Los restaurantes de Jalisco están preparados para cumplir con medidas sanitarias y compensar la reducción del 25% del aforo de los establecimientos conforme al decreto del gobierno del estado que busca frenar la propagación del COVID-19. La estrategia de los negocios será aumentar sus ventas a través de plataformas de entrega de comida a domicilio, a la vez que negocian junto con el gobierno del estado. La reducción de las comisiones que se pagan por este servicio, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Jalisco, Aldo de Anda. Uno, ampliar el espectro tanto de restaurantes que ofrecen el servicio a través de la plataforma como de repartidores. Las propias plataformas están haciendo lo propio, incapacitar al personal para el tema del manejo de los paquetes, que estén desinfectándose las manos constantemente mediante gel, mediante lavárselas, etcétera, su propio vehículo, en este caso de una manera son motocicletas o bicicletas, que lo estén haciendo y tratando de que las personas paguen día electrónica, no manejar dinero en efectivo. El decreto del gobierno del estado obliga al cierre temporal de salones de fiesta, casinos, antros, cantinas, centros nocturnos y bares. Los cines deberán reducir 50% su aforo, y los gimnasios deberán extremar las medidas sanitarias al igual que todos los giros comerciales. Los restaurantes, además de reducir aforo, deberán procurar un metro de distancia entre clientes y la cercanía de las personas en las filas de espera. El presidente de Canira, Jalisco, afirmó que ya capacitan al personal para su propia protección y la de los clientes, y para no enfrentar una clausura. Nosotros le hemos informado de eso a todo el gremio restaurantero, y de hecho estamos trabajando de la mano con la autoridad. Nosotros estamos a favor de que aquellos lugares, aquellos restaurantes que no cumplan o no realicen estas medidas, sean sancionados. O sea, nosotros estamos a favor. ¿Por qué? Porque es mucho el esfuerzo que estamos haciendo como empresa, que estamos haciendo todas las cámaras, todos los restaurantes, como para que vayamos a perder por algunos. Didi es una de las primeras plataformas en emitir un comunicado sobre las medidas sanitarias.